Código de problema OBDI y descripción técnica, sensor de O2, voltaje de referencia, circuito bajo, banco 1, sensor 1, que significa P2245. Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996. Más reciente, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Honda, Ford, Mazda, VAU, Mercedes-Benz, Audi, Hyundai, Yakura, BMW, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y el tren motriz. Modriz configuración, un código almacenado P2245 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un voltaje de referencia bajo para el sensor de O2 aguas arriba para el banco de motores 1. El sensor 1 se refiere a un sensor aguas arriba y el banco 1 se refiere al banco del motor que contiene el cilindro número 1. El PCM monitorea la relación aire-combustible del motor para cada banco de motores utilizando la entrada de datos de sensores de oxígeno de escape calentado. Cada sensor de oxígeno se construye utilizando un elemento sensor de dióxido de circonio situado en el centro de una carcasa de acero ventilada. Pequeños electrodos, generalmente de platino, conectan el elemento sensor a los cables en el conector del arnés del sensor de oxígeno y el conector se enchufa en la red de área del controlador CAN que conecta el arnés de cableado del sensor de oxígeno al conector PCM. Cada sensor de oxígeno está roscado o tachonado en un tubo de escape. Está situado de manera que el elemento sensor esté cerca del centro de la tubería. A medida que los gases de escape gastados salen de la cámara de combustión a través del múltiple de escape y continúan a través del sistema de escape. Los gases de escape incluidos los convertidores catalíticos fluyen sobre los sensores de oxígeno. Los gases de escape ingresan al sensor de oxígeno a través de orificios de ventilación especialmente diseñados en la carcasa de acero y giran alrededor del elemento sensor. El aire ambiental en forma de remolino se extrae a través de las cavidades de cable en la carcasa del sensor donde llenan una pequeña cámara en el medio. El aire, en la pequeña cámara, se calienta. Esto obliga a los iones de oxígeno a producir energía que el PCM reconoce como voltaje. Las variaciones entre el número de iones de oxígeno en el aire ambiente atraído por el sensor de O2 y el número de moléculas de oxígeno en el escape hacen que los iones de oxígeno dentro del sensor de O2 reboten de una capa de platino a la otra, de manera muy rápida y repetitiva. A medida que los crecientes iones de oxígeno cambian entre las capas de platino, se producen variaciones en el voltaje de salida del sensor de oxígeno. El PCM ve estas variaciones en el voltaje de salida del sensor de oxígeno como cambios en la concentración de oxígeno de escape. Las salidas de señal de voltaje de los sensores de oxígeno son más bajas cuando hay más oxígeno en el escape condición pobre y más altas cuando hay menos oxígeno en el escape condición rica. Si el PCM detecta un valor eléctrico bajo en el voltaje de referencia del sensor de oxígeno, se almacenará un código P2245 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000 La mayoría de los vehículos requerirán múltiples ciclos de encendido, con una falla para la iluminación 1000 Un sensor de oxígeno O2 típico, ¿cuál es la gravedad de este DTC? Un voltaje insuficiente en el circuito de voltaje de referencia del sensor de O2 puede reducir la eficiencia del combustible y reducir el rendimiento del motor. Un código P2245 debe clasificarse como severo y rectificado lo más rápido posible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2245 pueden incluir Disminución de la eficiencia del combustible, rendimiento reducido del motor. Del código Las causas de este código pueden incluir Fusible del sensor de O2 Fundido sensor S de oxígeno defectuoso cableado y O conectores quemados, irritados, rotos o desconectados ¿Cuáles son algunos pasos para la resolución de problemas de P2245? Necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVM y una fuente de información confiable del vehículo para diagnosticar con precisión un código P2245. Puede ahorrar tiempo buscando boletines de servicio técnico TSB que reproduzcan el código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor y los síntomas exhibidos. Esta información se puede encontrar en la fuente de información de su vehículo. Si encuentra la TSB correcta, podría proporcionar una solución rápida a su diagnóstico. Después de conectar el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado, escriba la información en caso de que el código sea intermitente. Después de eso, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que ocurra una de dos cosas, el código se restaura o el PCM entra en modo de preparación. El código puede ser más difícil de diagnosticar si el PCM entra en modo de preparación en este punto porque el código es intermitente. La condición que causó el almacenamiento del P2245 puede necesitar empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Si se restaura el código continúe con el diagnóstico, puede obtener vistas de la cara del conector, diagramas de pines del conector, diagramas de localización de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico correspondientes al código y al vehículo en cuestión. Utilizando su fuente de información del vehículo, realice una inspección visual del cableado y los conectores relacionados, repare o reemplace el cableado que ha sido cortado, quemado o dañado, use el DVM para probar el voltaje del sensor de O2 en el pin del conector apropiado, cerca del sensor, si no se detecta voltaje, verifique los fusibles del sistema, reemplace los fusibles quemados o defectuosos según sea necesario. Si se detecta voltaje pruebe el circuito correspondiente en el conector PCM, si no se detecta voltaje allí, sospeche un circuito abierto entre el sensor en cuestión y el PCM, si se descubre voltaje allí, sospeche que hay un error de programación de PCM o PCM defectuoso. Para probar los sensores de O2, arranque el motor y permita que alcance la temperatura de funcionamiento normal, permita que el motor funcione en ralentí, con la transmisión en neutral o en estacionamiento, con el escáner conectado al puerto de diagnóstico del vehículo. Observe los datos de entrada del sensor de oxígeno en el flujo de datos, limite el alcance del flujo de datos para incluir sólo los datos pertinentes y obtendrá una respuesta más rápida. Si los sensores de oxígeno funcionan normalmente, el voltaje en los sensores de oxígeno precar se alternará continuamente entre 1 y 900 milivoltios. Una vez que el PCM ingrese a la operación de circuito cerrado, los sensores post-cat también alternarán entre 1 y 900 milivoltios, pero se asentarán en un cierto punto y permanecerán relativamente estables. En comparación con los sensores precar, los sensores de oxígeno que no funcionan correctamente deben considerarse defectuosos y el motor funciona correctamente. Un fusible quemado del sensor de O2 no es la causa de un código almacenado P2245, sino una reacción a algún tipo de cortocircuito en el circuito.